Apoyan los emprendimientos, aquí es de San Gil, aquí es de Barbosa, de Charalá Presten la jeta para saludar, R al menos Aquí lo estoy saludando, papito, ¿cómo me le va? Bien, pues ¿cómo me va a ir? Pues bien, papito, aquí estamos, aquí en la tierra donde tiembla cada cinco minutos Y no nos asustamos como ustedes, allá los rolos que parecen locas corriendo, ¿no? Aquí nosotros estamos acostumbrados Claro, 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 sí señor Sí señor, gracias por apoyarnos aquí los emprendimientos, hijuepucha A ver, pero no des tanta vuelta, hombre ¿Qué hubo, papito? Uy, qué linda pinta la que trae hoy, como pumbo allá, ¿no? El señor de la máscara, le falta ahí la máscara Sí señor, un negocio allá en Bucaramanga, una berraquera, una berraquera ¿Cómo era ese negocio? A ver, yo veo Ah, es un tipo, un tipo, uy, pero usted viera, oye Tenía una panadería allá en Papi Quiero Piño Ay, lo diga Sí, prima, allá en Papi Quiero Piña tenía una panadería y se metió de modelo, el dueño mejor, vendió la panadería y se metió de modelo ¿De modelo de qué? Modelo así de pasarela, así, así, modelando ropa, el que tenía la panadería Ay, no, qué novedad Ajá, y sabe cómo se puso ¿Cómo se puso? El bizcocho Uy Todavía está dormido el humor Despiértenlo Y eso no es nada Había un señor que iba allá al aeropuerto a despedir la gente allá, aquellos que llevan carteles, se ponen a chillar y todo, y que se abrazan y todo, y caen las lágrimas Él se dedicaba solo a despedir gente en el aeropuerto y todo ¡Ya, pues! Y montó una empresa de pastas allá por los ochentas, saliendo allá para Engativán Ajá, ajá, sí señor ¿Sabes cómo se llama la empresa? ¿Cómo se llama la empresa? ¿Cómo se llama la empresa de pastas? Pasta luego Uy, no, 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 no Papi, ya no quiero piña No queremos, no queremos, papito ¿Qué es eso? Y eso no es nada, ustedes saben que Santander es pura miel, pura agricultura, pura agricultura, señor ¡Qué rico, papi! Esa joda, todas esas colmenas allá, que hay allá por el lado del Andasuri, papito Sí, señor Y había un señor fanático, ese señor de Hollywood, el señor es Mel Gilson Mel Gilson Ah, sí señor Sí, sí, sí El de la pasión de Cristo, el tremendo actor y director El último de los mexicanos, Mel Gicede Gibson, se llama él Esa joda, y ahora montó abejas y tiene colmenas y avines, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Miel Gilson Ok, muy bien Venga a bailar el señor de la máscara, gáme el favor, por favor, en Tropicana 7, 28 minutos ¡Vamos, Jairo! A ver, papito Con su pinta de la máscara hoy en Tropicana Pero si el Halloween era el martes 102.9 A ver, Jairo En el coco bombo En la discoteca, vamos en la máscara Señor, es verdad, es verdad Pero no necesita máscara el señor Ya trae la pizza y ya Bueno